El pasado día 28, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con su presidenta Ángeles Pedraza a la cabeza, quiso rendir un homenaje a las víctimas de ETA en el País Vasco. Y para ello, un grupo de sus miembros, todos ellos familiares de asesinados por el terrorismo, se trasladó a la plaza principal de cinco localidades vascas, que han sido escenarios de crímenes. Para allí, rezar un Padre Nuestro, colocar unas flores y guardar un minuto de silencio. Nada más. Sin dar publicidad siquiera a estos sencillos actos, ni buscar una convocatoria masiva. Quería hacer un modesto homenaje a los que han sido asesinados por el simple hecho de ser españoles, con el único objetivo de sembrar el terror entre el resto de los ciudadanos. Bueno, pues la narración que nos hace Ángeles Pedraza del viaje de esa delegación es la historia de una vergüenza. Porque es una vergüenza que un grupo de ciudadanos que solo quieren recordar a las víctimas del terror, tengan que ir protegidos por miembros de la China, tapados, los chainas, con pasamontañas, mientras los que les gritaban, los vuestros al hoyo, los nuestros a la calle, vayan tranquilamente a cara descubierta. Y es una vergüenza que alguien haya inoculado tanto odio en niños de ocho o diez años, para que con miradas de rencor llamaran a esos representantes de las víctimas asesinos españoles. Es una vergüenza que en el horrio fuera la propia China la que les impide llegar hasta la plaza y tienen que hacer el homenaje en un parque a las afueras para que no les viera nadie. Y es una vergüenza la prepotencia que exhiben los proetarras, porque parece, y a lo peor es verdad, que están consiguiendo todo lo que querían. Y lo que querían era imponer su voluntad, su modelo de sociedad y su proyecto totalitario. Y encima puede ser una vergüenza que ETA esté consiguiendo todo lo que quería, a pesar de las miles de veces que los demócratas españoles hemos dicho que ETA no iba a conseguir nada, ni matando ni dejando de matar. Lo que ha pasado en esos homenajes a las víctimas debería hacernos reflexionar a todos los que queremos que la libertad sea una realidad en el País Vasco y no deberíamos dejarnos embelesar por comunicados que cuando se comparan con la realidad son palabras vacías.